Y vamos a hablar ahora de otra causa que involucra nada más ni nada menos que a la ministra del Superior Tribunal de Justicia, a la doctora María Luisa Lucas, porque hace pocas horas se conoció la resolución del juez civil y comercial número 23, Fernando Lavenaz, que le concedió parcialmente una... le dio la derecha, podríamos decir, en parte, ¿qué es lo que ordenó el juez Lavenaz? Extinguir el proceso de juicio político que estaba vigente en contra de la doctora María Luisa Lucas. ¿Por qué? Porque hubo un tecnicismo insuperable. ¿Qué significa esto? Lo que dice el juez Lavenaz es que falta la acusación en los plazos previstos por la Constitución. Es decir, la acusación se hizo fuera del plazo que estipula la Constitución de la provincia del Chaco, que es de 90 días. Hay allí una discusión que dicen los que la acusan a la doctora Lucas de que los plazos efectivamente se vencieron, pero que la Cámara y el tribunal acusador trató oportunamente esto y que se extendió los plazos. ¿Qué dice el juez Lavenaz? Que hubo una violación de los derechos de la doctora María Luisa Lucas. Recordemos, la doctora Lucas fue enjuiciado, estaba en un proceso de jury por la ley de enganche, esta famosa causa que involucra a la doctora Lucas y a otros ex miembros del Superior Tribunal de Justicia que actualmente solo queda ella. Esta acusación la había iniciado el doctor Ricardo Sánchez junto con legisladores del Frente Chaco merece más. Pidieron investigarla y destituirla a la doctora María Luisa Lucas, pero bueno, ha empezado allí en una batalla judicial con recursos de un lado y del otro, se dilató el proceso y ahora llega a esta instancia. A la instancia de que el juez civil y comercial número 23, Fernando Lavenaz, dice, bueno, señores, fin del juicio, se terminó, no se cumplieron los plazos que se debían cumplir y esto queda en la nada. Elsa. ¿Está prescripta? ¿Es el equivalente? Sí, en realidad no es técnicamente prescripta, pero es algo similar. La Constitución dice que el proceso se tiene que dar en cierto plazo. Ese plazo se venció. La acusación estaba hecha, es decir... Claro, ¿por qué se avanzó tanto, Guillermo, para llegar? Porque esto viene de hace bastante tiempo atrás. No digo el hecho en sí, sino las presentaciones correspondientes en contra de la doctora Lucas llevan un tiempo y recién ahora surge esta situación. Bueno, allí hay dos voces. Por un lado, los legisladores dicen que se atrasó el proceso porque la defensa, la doctora Lucas presentaba recursos, presentaba recursos, presentaba recursos, claro, se fue dilatando, pero que esos procesos fueron tratados en la Cámara y que se decidió extender el plazo. Es decir, que estaba todo en forma, si se quiere. Y además agregan los acusadores de la doctora Lucas que el juez Lavenaz no puede intervenir porque este es un juicio político, que la justicia no se tiene que meter en eso. Eso te iba a preguntar, Guillermo, porque ¿cuál es, hasta dónde, desde dónde, si no es una acusación penal y es una acusación pura y exclusivamente un jury político, como lo está haciendo la Cámara? ¿Hasta dónde llega la justicia, digamos, y hasta dónde llega la competencia de la Cámara de Diputados en esta decisión? Bueno, allí está la discusión. Efectivamente, están enfrentadas las dos y los dos tienen su parte de razón, ¿no? Los legisladores que dicen es un juicio político, no tiene por qué meterse la justicia y la defensa de la doctora Lucas dice no, acá se están violando derechos y si se violan derechos la justicia tiene que actuar. El fallo del doctor Lavenaz es extensísimo y él da un fundamento muy técnico, muy preciso, muy detallado de por qué decide esto. Obviamente esto va a ser analizado por los legisladores, por el doctor Ricardo Sánchez y a partir de allí vendrá la respuesta, ¿no? La respuesta por parte de los acusadores. No hay que dejar de lado, y esto no quiere decir que tenga que ver en esta decisión, pero el doctor Fernando Lavenaz es secretario general de la Asociación de Magistrados. La doctora Lucas es magistrada. La Asociación de Magistrados es como el gremio de los jueces, podríamos decir, los jueces no se pueden agremiar, pero es como un gremio de jueces. Y el doctor Lavenaz, que fue quien decidió esto, es el secretario general. Reitero, no quiere decir que esto haya tenido que ver en la decisión del juez, que reitero, ha dado su fundamento, pero bueno, no podemos pecar de ingenuos no decirlo esto. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esto se conoció en la jornada de hoy, seguramente la semana que viene va a haber repercusiones, porque obviamente estamos hablando de la magistrada, miembro del Superior Tribunal de Justicia, que más años lleva en la justicia de la provincia del Chaco, y es un juicio muy engorroso, un jujuri muy engorroso, con muchas presentaciones, con muchas aristas, y que seguramente va a dar que hablar y va a continuar durante, tal vez, mucho tiempo. Y es un juicio que involucra, o que tiene por medio sumas muy importantes. Sí, recordemos el origen. Un daño al Estado muy serio, digamos, ¿no? Sí, sí, recordemos el origen de esto, ¿no? Se habían aumentado los sueldos, el resto de los empleados del Poder Judicial no eran beneficiados por ese aumento de sueldo, entonces empezaron a hacer juicio a la provincia. Juicio, 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 nunca se pagó esos juicios, llegó a una instancia en la que la Corte Suprema de Justicia dijo, señor gobierno del Chaco, usted tiene que pagar esto. Claro, para ese entonces, que fue hace poco, el monto de deudas de la provincia del Chaco para con los empleados judiciales era abismal, millonario, a tal punto que la provincia del Chaco tuvo que endeudarse, salir a pedir crédito para poder pagar, y se está pagando efectivamente en estos momentos, ¿no? Pero es histórico esto desde... lleva ya muchísimos años. Muchísimos, muchísimos años. Muy bien, ¿me Guillermo algo más? Nada más, por ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Ah, por ahora sé que vas a volver. Gracias, Guillermo Arrita, muy amable. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube, totalmente gratis.